Bueno, buenas noches, vamos a comienzar la conferencia, compartiendo el programa. Les pido por favor un primer ante cada pregunta. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un primer tiempo extraordinario y un segundo tiempo distinto, bastante distinto al primero. ¿A qué se debió eso? Y bueno, ¿qué análisis hacéis básicamente el partido? A ver, creo que el primer tiempo entendimos bien dónde teníamos que atacar, dónde teníamos que construir la fase de inicio, donde teníamos que generar el juego para después finalizar por banda derecha, por banda izquierda. Entonces eso fue una de las claves del primer tiempo. En el segundo tiempo ellos casi posicionaron cinco jugadores de punta, ya no se hicieron que proceder más. Entonces también con el resultado a favor, el mismo equipo se va a meter un paso más hacia atrás y vamos a jugar. Lo que sí no tuvimos por ahí fue la salida un poco más clara de encontrar los espacios, porque seguían estando los espacios como pensábamos. Y bueno, después tuvimos que hacer las dos justificaciones solamente por descanso para tratar de encontrar el mejor estado para el partido de hoy. Bueno, ¿cómo te va? Felico Pagallón, estamos en vivo. ¿Fue en el año el mejor partido? Sí, a ver, en línea general sí. Sí, creo que fue un partido de transcurso de los minutos el equipo no vino al rival. Jugamos en la zona donde íbamos a jugar. No sufrimos ninguna situación, salvo una, creo que fue en el primer tiempo de transición desde un córner, que habíamos quedado bien posicionados, pero esa tensión nos hace correr hacia atrás. Pero creo que en el correr de los minutos, en los 90 minutos, tuvimos gran dominio del partido. Fernando, acá Agustín Oliva, Paragallón de Vestero en la 770. Primero, felicitarte por la victoria y después consultarte por quizás la función que se lo vio hoy a Juan Nardoni, que se lo vio más haciendo quizás de lateral volante o de carrilero que de lo que venía haciendo de interior por derecha. ¿Qué te puede dar y cómo quizás encontraste esa función? Porque hoy termina siendo la figura del partido. A ver, por características de juego, Juan tiene una virtud muy grande que Juan tiene en el campo de frente. Entonces, encontrábamos hoy en el partido que ellos al no tener un win, al no tener un win fijo por banda, teníamos la posibilidad que iban a jugar con tres delanteros, dos más posicionales y uno más con Aníbal, íbamos a tener una banda más libre. Entonces, de ese posicionamiento teníamos que generar la superioridad cuando no teníamos valor de que Juan juegue de ocho. Entonces, a partir de eso, era un cambio de posición entre Nico 2 y él, de tratar de contrar y generar la superioridad de otro lado. Gracias. Buenas noches, Fernando. Juan Manuel Viviero. Primero, un gusto. Te quería preguntar también, en concordancia con mi colega, el tema de Juan Nardoni. ¿Cómo ha visto justamente su progreso desde que llegó justamente de Unión a Irraci? ¿Cómo lo has podido adaptar? ¿Cómo ha visto ese cambio? ¿Y qué crees que puede seguir potenciando con vos como técnico? De Juan lo dije. Tiene un potencial muy grande. Hoy está en una etapa de crecimiento. Tiene 20 años. Está adaptándose al club, es un proceso de adaptación lógico de cualquier jugador que venga a una institución o un cambio de institución. Son muchos cambios. Y lo veo muy bien. Lo veo muy bien desde lo virtual, desde lo individual y cómo convive con sus compañeros, de la forma exacta que tiene, la capacidad también que tiene y las ganas de aprender. Y eso es muy valioso. Armaste línea de tres hoy, el primer tiempo. ¿Esto tenía que ver con algo de Colón o con algo propio de Irraci? No, posiblemente con lo que explica recién. Que al terminar 2-9 tratábamos de parejar más, de tener más salida por las armas. ¿Y a Leo Sigali lo cuidaste por alguna especial? No, por una carrera, venía de una lesión. Viene una seguidilla de partidos. Y era conveniente hoy que descalse para seguir su proceso de recuperación. Fernando, ¿te cuento el objetivo para este torneo que queda? ¿Cuál sería el objetivo para fin? Somar muchos puntos. Necesitamos sumar puntos. Necesitamos terminar lo más arriba posible. Y es por eso que vamos a seguir trabajando y también para seguir encontrando el funcionamiento del equipo. Y Sebastián Almendra, según dice, ahí se me llama, va a entrenar. Porque un chico recién nos pregunta, ¿sabés cuándo va a estar la expedición? Hay cuestiones contractuales que no dependen ni de mí ni del club. Hay que analizarlas todos. Veremos cuándo esté disponible para pasar a entrenar. Para jugar hasta final de campeonato no van a poder. Así que esa es una cuestión de que empiece a entrenar. Y veremos en esta semana si lo podemos hallar. Fernando, cuando parecía que había altibajos en el equipo, lograron encadenar 2-4 a 0 seguidos. ¿El Racing que mostró hoy es el más parecido al de Racing de 2022 que lo que venía mostrando en este 2023? Tuvimos partidos muy parecidos, ¿eh? La Ocas en primer tiempo. Tigre también que lo fue el primer tiempo, lo jugamos muy bien. Con Meire me parece que también tuvimos un buen nivel. Lo que sí por ahí hoy lo sostuvimos en el tiempo, lo que te decía recién. Hubo un momento de los primeros 20 minutos, 10 minutos, 12 minutos para el rival ya en los posiciones más altos. Obviamente que con la expulsión tuvimos más espacio, más capacidad para poder sacarle un poco de ritmo al partido. Pero también el contexto cuando va 3-0, el equipo replicó un poquito y no pudimos sostener el juego desde la posición. Fernando, el otro día sin convertir, aún sin convertir, Romero había jugado un muy buen partido. Hoy le toca convertir, ¿cuánto sirve esto para su confianza sabiendo que el otro día renovó y que seguramente siga hasta diciembre por lo menos? A ver, yo lo dije, Maxi es un jugador que nos da muchísimos movimientos, encontramos mucho descanso en él. Tiene movimientos que son de un delantero de la casa que tiene. Hoy pudo convertir, obviamente que le gusta convertir y necesita convertir, pero el trabajo que hace en el equipo es muy importante y yo estoy muy contento con el rendimiento de él. Dos subtítulos. Consultante, por tanto tenemos un plantel muy largo con muchos buenos jugadores y se te acaba de ir uno del caso de Matías Rojas, ¿cuál es la fórmula o el jugador que tenés montado para tratar de reemplazarlo? Y si esa ausencia, pues siempre el día de hoy se limitó mucho más por el buen plantel que tenés y casi que no se notó por el resultado que en el caso no estaba basado ya. A ver, si nos basamos en el resultado y en el juego, no se nota. Eso está claro. Pero sí que Matías es un jugador que nos dio mucho, que fue muy importante, pero Matías ya no estaba. Ahora tenemos que tratar de generar y tratar de buscar soluciones para que el equipo siga funcionando, para que el equipo siga teniendo el nivel de juego que buscamos independientemente de los nombres. Fernando, acá. Preguntarte por las recuperaciones tanto de Emiliano Vecchio como de Leonel Miranda. Sé que Emiliano Vecchio en 10 días va a recibir el alta, de Leonel todavía no se habló tanto. ¿Para cuándo tienen pensado volver a tenerlos en cuenta o que puedan empezar a trabajar con el equipo? Mirá, son casos muy particulares. Trabajaremos en los dos de distintas facetas. Yo creo que no va a tener 10 días, eso está claro, que le falta mucho trabajo para poder estar a disposición de aprender. Veremos cómo sigue la evolución de acá hasta que también lo veamos apto para poder jugar, porque no es fácil volver a una visión. Y aunque tengamos el alta, lo hablo vos, lo digo, aunque tengamos el alta no explica que estemos en condiciones de jugar. Entonces hay un proceso mucho más largo, hay determinadas evaluaciones que se hacen durante todo ese proceso y a partir de ahí, después está la parte que decide el entrenador, si lo ve para cumplir las funciones del equipo, si lo ve con ritmo de juego. Entonces a partir de eso, no hay tiempo estimado de cuándo van a estar en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Fernando con la presencia, por cierto. Buenas noches.